Muy buen día, mi nombre es Keila Yanira Rodríguez Guarín, pertenezco al Semillero de Investigación Artífice de Huellas de la Facultad de Psicología de la Corporación Universitaria Minuta de Dios. Mi proyecto de investigación se llama Análisis de las Características Psicosociales del Feminicidio y la Percepción de Género en Latinoamérica. La finalidad de este estudio es que permita identificar los aspectos que se desarrollan en el fenómeno del feminicidio y que respaldan la violencia de género como las formas políticas, la religión, la legislación, la economía, la ubicación geográfica, aspectos que influyen en la percepción de los individuos. Esta investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo con diseño de investigación de tipo revisión literaria, mediante una población teórica y documental de los últimos 50 años de fuentes primarias que se procesaron por la técnica de fichaje y de una sistematización en donde se implementaron fichas de registro de localización y las mismas. Los Estados Socialistas determinan que el género debe ser reprimido con el fin de rechazar el cambio sociocultural hacia la equidad de género y garantías de derecho. Por ello, Cuba no reconoce el feminicidio y tampoco reconoce que existe violencia de género. En países como El Salvador, Honduras y Colombia, son los países con mayor número de casos de feminicidios por cada 100.000 habitantes y manejan una forma de gobierno de república presidencialista. Mientras, países como Perú y Venezuela, que presentan el 0.8 casos de feminicidios por cada 100.000 habitantes, manejan formas de gobierno diferentes a los países ya mencionados. En el ámbito de la economía, la OT 2016 afirma que Latinoamérica presenta mayor inequidad en salarios entre hombres y mujeres. Esto afecta a la mujer por el tipo de violencia que genera, además da acceso a la tolerancia, a la normalización de la violencia de género y adicionalmente al feminicidio. En cuanto a percepción de género, países como Colombia, Honduras, que presentan el segundo y tercer puesto de los países con mayor número de feminicidios, en su percepción reconocen la importancia de los roles tanto femeninos como masculinos de una forma equitativa. En cuanto a poblaciones como Venezuela, que tiene 0.8 feminicidios, tienen una tendencia mayor y positiva a percibir dentro de la sociedad la igualdad de los roles entre mujeres y hombres, lo cual se evidencia también en el número de casos que se presentan de feminicidio en el año. No obstante, dentro de esta investigación reconoce que se han desarrollado en las sociedades aprendizajes sociales y generacionales a través de la historia sobre la discriminación y el rechazo hacia la mujer, que poco a poco con el cambio del contexto sociotemporal ha permitido evolucionar el pensamiento con el propósito de alcanzar la equidad de género, aspectos que aún se encuentran en proceso de desarrollo no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial.